Hoy existe la posibilidad de hacer compras a través de internet, ¿no? Los famosos hot sale, posibilidad de comprar a través de internet con un descuento, bueno, muy importante, inclusive algunos del 50 y el 60%. Muchos usuarios consideran que esto es un beneficio y optan por hacer una compra a través de internet cargando el número de la tarjeta de crédito, por ejemplo, habilitando una serie de datos que son personales. Entonces, ¿hay que tener cuidado con los datos que aportamos a través del hot sale, por ejemplo? Sí, para hacer un poco de contexto, el hot sale es una serie de ofertas a través del comercio electrónico que se va a dar hoy, mañana y pasado en Argentina. Hay muchas empresas adheridas y siempre es conveniente tener una serie de precauciones. A lo mejor no tanto, sí precauciones a nivel de seguridad, pero también a nivel de información. Información en cuanto a las ofertas, porque muchas veces se aprovechan estas series de promociones para hacer ofertas engañosas, pero primeramente vamos a aclarar que sí es necesario tener la precaución de que los sitios en donde ingresamos para buscar ofertas, al inicio de la URL digan HTTPS. Eso nos va a dar un nivel de seguridad alto. Eso es fundamental. Sí. Que tenga esa... Y después seguir una serie de precauciones a la hora de realizar la compra. Por ejemplo, conocer las características del producto. También comprobar que el negocio está adherido a esta serie de ofertas electrónicas. Después, también es muy importante conocer las cantidades de la oferta. A veces se ofertan más productos y después esos productos no existen. También es muy importante tener en cuenta que el comercio electrónico no anula toda la legislación referente a la protección del consumidor. Y que, como mínimo, por ley, está reglamentado que un producto tiene seis meses de garantía, como mínimo. De seis meses para arriba. Pero sí o sí tiene seis meses. Hay algunos comercios que ofrecen menos garantía. Y desde que se hace una compra, hay diez días hábiles para reclamar el cambio del producto en el caso de que no haya cumplido las características o no haya sido de nuestro grado. Entonces tenemos, desde el momento de la compra, diez días hábiles para realizar el cambio del producto. Sobre todo informarse, porque hay mucha gente que eso no lo sabe. Considera que una vez que le llegue el producto, ya no puede hacer ningún tipo de reclamo. Si no le gusta o no es lo que había solicitado. Exactamente. Hay diez días para reclamar. Para hacer el cambio, directamente para hacer el cambio. Tenemos diez días hábiles para hacer el cambio. Simplemente recordar, el dominio, la URL, tiene que empezar con las cuatro o cinco letras HTTPS que nos brindan un grado muy alto de seguridad. Después, recordar que los productos, como mínimo, tienen seis meses de garantía y desde que hacemos la compra, hay diez días hábiles para realizar el cambio del producto.